Esto no es para que quiere, esta bachata de hambre que agasta en cuatro años Y que siga la fiesta, que lindo, que lindo Oye Pope, que aquí está Manillo Vani Este puñal para el mundo ¡Tope! ¡Dale, dale! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Pone comienzo! ¡Ahí está Leoniel en el piano! La guitarra mía, la que siempre ha sido la mejor amiga de toda mi vida Dile que la quiero, que la quiero mía Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Su amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que lleva luz a su ventana Ven como un rayo de luz y cuéntame de diálogo ¡Ay, Tania Medina! ¿Te gusta? José Álvarez El Centrío Ay, mami, qué bueno que ya tú viniste Ay, mami, qué bueno que ya tú viniste Yo que sufrí tanto cuando tú te fuiste Yo que sufrí tanto cuando tú te fuiste Ay, qué gran bagollo, débase un traguito Ay, qué gran bagollo, débase un traguito Ay, mami, bailemos este viñecito Mientras yo le canto Ay, este viñecito Salve esa caliente Ay, yo no la quiero Ay, salve esa caliente Ay, yo no la quiero Ay, traeme una botella Ay, con reflejo y hielo Ay, traeme una botella Ay, con reflejo y hielo Ay, suena Suenando La guitarra de Suez José Álvarez El mejor Copi Cántale, collado, cántale José Álvarez Ay, ay, amor Sé muy bien que tú me quieres Hoy me lo han dicho en tus ojos, Popi Mi pensamiento y mi corazón Hoy sé también que tú tienes otro cariño Y por eso me despreces, amor Y por eso me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Continúa, collado, continúa Ay, mi vida Tú tienes todas las culpas, Popi Y me despido de ti He llegado a comprender No vine a pelear No vine a pelear Tú te ves conmigo Sigue conmigo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Yo llego a la fiesta Pido una botella Yo llego a la fiesta Pido una botella Si yo no la pago Me la paga ella Si yo no la pago Me la paga ella Ay, mami Ay, mami Ay, ay ¡Ay! 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 ¡Pero gran poder de Dios, carajo!